Con el permiso de la diputada presidenta de la mesa directiva y de mis compañeras diputadas y diputados, la presente iniciativa de decreto que se somete a consideración de esta soberanía popular tiene como propósito principal reformar el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con el objetivo de reconocer como derecho humano, humanos al interior de la entidad federativa a los derechos fundamentales que tienen todas las personas al acceso libre y universal al internet y a la banda ancha a las tecnologías de la información y a las comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones Aunado a lo anterior, la iniciativa en cuestión garantiza que el Estado de Quintana Roo y sus municipios en estricto apego a sus facultades y competencias y atendiendo a su capacidad presupuestal a generar las políticas necesarias para garantizar el servicio de acceso al internet inalámbrico y de banda ancha en todos sus edificios e instalaciones, así como en lugares públicos como parques, escuelas, centros turísticos esto de forma gratuita, accesible y de calidad compañeras diputadas y compañeros diputados, así como público en general los derechos humanos se tienen primero que reconocer para posteriormente poderlos garantizar y proteger en la actualidad para ejercitar la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y garantizar la dignidad humana necesariamente se requiere tener acceso al internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones a esta acción legislativa tendrá también los siguientes efectos como punto número uno, generar políticas públicas en materia de acceso gratuito, universal y de calidad al internet dos, generación de un gobierno digital tres, que se mejoren y agilicen los procedimientos administrativos y los trámites gubernamentales cuatro, se acorta la brecha digital en la sociedad quintanarruense no hay que perder de vista compañeras diputadas y compañeros diputados que al reconocer los derechos humanos al internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones garantiza también los derechos humanos a la educación, a la cultura, a la transparencia, al trabajo entre otros muchos, toda vez que los derechos fundamentales se encuentran interrelacionadas durante la pandemia del COVID-19 logramos observar la importancia del internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones en consecuencia resulta imperativo reconocer estos derechos como derechos humanos en nuestra constitución política del estado de Quintana Roo sigamos legislando para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas más derechos humanos para más personas por su distinguida atención gracias es cuanto gracias 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 gracias